Con alegría y satisfacción por haber culminado el año escolar, desfilaron los alumnos del Colegio Centro Cristiano de las Asambleas de Dios Santa Ana, en la cual participaron aproximadamente 300 estudiantes. Es como una culminación de la actividad educativa que tiene ahorita el colegio, como cerrando lo que son ya las clases con los alumnos y todo. Entre sus objetivos es dar a conocer las funciones y creatividad que brinda el colegio en las diferentes enseñanzas, además de motivar a los alumnos por todo el esfuerzo que realizaron durante el año. Es bien, algo cansado, pero estoy siguiendo allí. ¿Hasta dónde van a llegar? Este, pues lo que me han dicho es estar desde el parque. Los padres de familia se vieron complacidos a apoyar a sus hijos en dicho evento, que animó con una banda del mismo colegio, carrozas adornadas y alumnos modelando sus trajes típicos para hacer más emotiva la celebración. Ya me siento bien feliz, ¿verdad? Porque es algo en que los niños tienen que participar, que se entretengan, que pasen el tiempo en algo bonito, ¿verdad? Es un detalle muy bonito de parte del colegio. El desfile contó con el apoyo de la seguridad policial durante el recorrido, que inició en el colegio y culminó en la iglesia San Martín de Santa Ana. Con imágenes de Jaime Gómez, Magdalena Hernández, ATV Noticias.